En la Iglesia por siempre, la cruz de entrar en el orden de los diálogos, debéis manifestar ante el pueblo vuestra voluntad de recibir este ministerio. ¿Queréis consagraros al servicio de la Iglesia por la imposición de mis manos y la gracia del Espíritu Santo? Sí, quiero. ¿Estáis dispuestos a desempeñar con humildad y amor el ministerio de diálogos como colaboradores del orden sacerdotal y de palabra y obra programada esta fe? ¿Según el Evangelio y la tradición de la Iglesia? Sí, estoy dispuesto. ¿Queréis mantener y fomentar el espíritu de oración que corresponde a vuestra manera de vida y en este espíritu, según vuestro Estado, cumplir fielmente la celebración de la liturgia de las horas, en nombre de la Iglesia, más aún, en nombre de toda la humanidad? Sí, quiero. ¿Provenes obediencia y respeto a mí y a mis sucesores y a tus legítimos superiores? Sí, quiero. Sí, quiero. Dios que comenzó en ti esta obra buena, Él mismo la lleve a hacer. Pedro Clavel, ¿prometes obediencia y respeto a mí y a mis sucesores y a sus legítimos superiores? Sí, prometo. Dios que comenzó en ti esta obra buena, Él mismo la lleve a hacer. La Iglesia periferina en esta tierra se une a la Iglesia celestial para invocar a Dios de quien procede todo perfecto al servicio de Dios y de los hermanos. Jogamos en el tiempo. Sobre estos siervos suyos, a quienes han llamado al sagrado orden de los diálogos. Obramos a los hermosos. Señor de la Iglesia, Señor de la Iglesia, Señor de la Iglesia, Santo Sanje de Dios. La imposición de las manos sobre la cabeza de los ordenantos es profundamente significativo. La solemne oración que le sigue expresa el sentido y la grandeza de ello. El Señor toma posesión de estos jóvenes y los envía en el mundo al servicio de la palabra, de la democracia y de la realidad al lado de los sacerdotes. Padre celestial, Dios de poder y sabiduría, que distribuyes las responsabilidades, los oficios y los ministerios. Inmutable en ti mismo todo lo renuevas y ordenas por tu palabra, tu sabiduría y tu fuerza. Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, con tu providencia eterna, todo lo tienes previsto y concedes en cada momento lo que conviene. Tú haces crecer a la Iglesia cuerpo de Cristo y enriquecida con dones diversos, hermosamente construida con miembros distintos, unificada mediante admirable estructura, la edificas como templo de tu gloria. Así estableciste, Señor, que hubiera tres órdenes de ministros para tu servicio, del mismo modo que los diáconos son revestidos con los ornamentos litúrgicos que les son propios. Amén. Amén. El Evangelio de Jesús recibe el Evangelio de Cristo, del cual ha sido constituido mensajero. Ten presente que debes creer la palabra de Dios que proclamas y hacer de ella norma de rumiro. La paz sea contigo. Pedro Claver Recibe el Evangelio de Cristo Del cual has sido constituido mensajero Ten presente que debes creer la palabra de Dios que proclamas Y hacer de ella norma de tu vida La paz sea contigo Gracias Aplausos 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 La pequeña obra de la predicción es su 50º aniversario al servicio de los demás desamparados para que la sigas protegiendo y multipliquen sus miembros, para que continuamente con la tarea de dar gloria a ti y dar a conocer las maravillas del sueño. ¡Gracias por ver el video! 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 los emisioneros de nueva organización y en sus 500 años de la que se mueva la ley de la vida. Y en nuestra fortuna, se ven y se ven siempre con y yo, y cargoso y bien. El fervor mueva el adaptor y nueve el método. Lo esperamos y lo prometemos con todo el corazón. En el mismo tiempo, hemos presentado durante el adaptorio, dos niños. Un niño que representó sus amigas. Yo en estos días estuve en la calle, en la calle de Peñín, para recuperar unos niños abandonados. Yo lo hice varias veces por los años pasados, y hemos tenido algunos de esos niños, he visto tantos niños, muchachos, hombres, mujeres, apapadas de la calle. En lo que ocurre en todas las grandes ciudades, en Bogotá, y también en muchos países, o incluso al lente de aquí de la Verga, aquí también en Somalia, también en Yugoslavia, y en todo el mundo. Hay una dimensión, que es fruto, que el odio es el ánimo. Tenemos que luchar y entregar todas las consecuencias, para que podamos en verdad llevar una ayuda, y son los espíritus hijos, que parece que están apasionados. Pero, no sé si Vuestra Excelencia ha visto. Había también un nuestro hereditor, según el cristiano. Es un que es un divorciado, hace 20 años murió, y ahora está estudiando, está haciendo una preparación específica. Él era muerto de los padres, 11 hijos tenían sus padres, que han muerto. Entonces, él, de su enfermedad acá, él ha estudiado en el hogar de niño, es un también, en el hogar de niño, educado, formado, hasta ser calificado en su altadura. Y después, él nos enviaba nuevamente, para que se podían mayormente calificarse. Y después, él, con el profesor, enseñar a un hogar de niño, en el siglo XX, 15 años, de ser sacerdote. Yo quiero ser también famoso de la iglesia de San Pará. Eso me convió muchísimo. Es un fruto de nuestra obra, representada en los últimos 50 años de fundación. Es un fruto de la gracia y del adorno de Dios. Por eso, agradezco a todos, por los triunfantes, por su propia excelencia. Y pido, Señor, que en el bien, y nace, pero a mi Dios, con su bendición, seré este ángel. Gracias. Gracias. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre los ojos. Amén. En el nombre del Señor, poder y de paz. Deberíamos darse a Dios. Amén. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién es la mamá del hogar? ¿Quién es? ¿Y hoy qué día es para que quede en la película? ¿Qué día es hoy? Sí. 50 años. 50 años. ¿Agosto qué? 28. Agosto 28 de 1993. Estamos con la madre Lía, la mamá del hogar del niño. Señor. Gracias, gracias. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro, el cual, en los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gobierno. ¡Gracias! 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 César, cielo y tierra de tu gloria. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. 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 Y ya que por la muerte temporal de Cristo alejó de vosotros la muerte eterna, obtengáis la gracia de la vida inmortal. Amén. Para que, imitando su ejemplo de humildad, participéis un día en su resurrección gloriosa y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios, que es señal de predilección al celebrar hoy en compañía de todos ustedes las bodas de oro de la pequeña obra de la redención. Excelentísimo, señor artemispo de Todopoderoso, reciba un carguroso y primitar saludo de bienvenida a nuestra comunidad. Hoy más que nunca, regozamos de alegría al disfrutar de su presencia de buen pastor en medio de esta pequeña crey. Que es parte del aprizo que hable para el espíritu que lo recibe con presteza y apertura, porque es buen terreno donde puede germinar la pequeña semilla de la redención. Siendo esta la gran misión que Dios y la iglesia le han confiado en la oración, ya que su testimonio de vida nos edifica y nos estimula a seguir más de cerca, a Cristo quien da pleno sentido a nuestros espíritus. Gracias por su presencia. Gracias. 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 Gracias.